Es un nombre que nos recuerda a Pulgarcito, un cierto personaje de Cuento de Hadas, pero para las nuevas generaciones de jóvenes bogotanos es un sinónimo de protesta, rebeldía y mucho, mucho rock. Es el nombre de una banda que empieza literalmente a sonar en el mundo de la música, porque no solo se dedica a moler canciones a punta de guitarras eléctricas y batería, sino que su espectáculo es toda una puesta en escena. Isabel Cristina Ramírez nos tiene esta historia. Son absolutamente irreverentes, son absolutamente impredecibles. Cada vez que se presentan ante el público, su puesta en escena es diferente. La música tiene que ir muy ligada a la imagen y si la música es muy compleja, los alemanes también tienen que ser igual de complejos para captarla, para captar la atención del público. Cada uno tiene un personaje, como si se le quiere decir un alter ego, pero es un personaje diferente al de la tarima al que está debajo de la tarima. Es una banda de rock que nació en 1999 a dos cuadras del Palacio de Nariño y tres de lo que era el barrio más deprimido de Bogotá, El Cartucho. Se hacen llamar vulgarxito, sí, vulgarxito, con V y una X en vez de la C. Similar a vulgarxito, el niño del cuento infantil con el que muchos crecimos. Claro, para ellos vulgarxito también representa un niño, pero muy diferente y a la vez dolorosamente colombiano. Él lo ve todo, pero no entiende nada, entonces él tiene un lenguaje muy particular del niño callejero, que chupa pegante, que a los 15 años ya es un sicario y si tiene mucha longevidad llega a los 20. Su música es de protesta. Mientras nosotros estamos aquí recibiendo la lluvia o de abajo de un techo, hay un niño de 12, 13 años de abajo de un puente aguantando hambre o frío y sin ningún tipo de oportunidad. Sí, vulgarxito es el niño de la calle y las letras de sus canciones surgen de la visión que tiene este pequeño de la política. El sexo. Y la religión. Disfrutan todavía de la rebeldía que da la juventud del nuevo milenio, en la que todo hay que hacerlo al revés. Para el rock, la idea no es verse más bonito, la idea es verse más feo. Porque en sus presentaciones no solo hay música. Cuando ya vamos a entrar al concierto, una hora antes hacemos calentamiento físico y de instrumento y empezamos a maquillarnos como cuando un indio va a la guerra. En este caso el campo de batalla era el festival rock al parque de Bogotá, en donde se presentaban ante más de 20 mil personas. Esta era la cuarta oportunidad en la que tocaban en este importante evento. La gente se identifica mucho con la fuerza nuestra en escena, con lo que decimos, que no andamos en la mitad, o sea, con aguas tibias, nada. Lo que la gente sabe que estamos diciendo, lo que estamos diciendo y lo siente. Se identifican tanto que cada ocho días tocan en diferentes bares de Bogotá. Tú lo miras y ya sabes que es algo distinto, o sea, no es nada como convencional, que está como metido en la estructura social, así como la imagen que todo el mundo tiene, lo que tienen que ser las cosas. Entonces eso es bacán. Me identifico con eso. Es magnífico la posibilidad que hemos tenido de desarrollar una relación con el público tan cercano. Cada ocho días tenemos la posibilidad de estar tocando con el público ahí encima de nosotros, y la gente pidiéndonos las canciones y riéndose con nosotros. Ellos también se ríen de una vida que les sonríe. Ya se han presentado en 10 ciudades de Colombia, y en este momento preparan la producción de su cuarto disco independiente, Boleros de la Yer. Pero hasta para ser independientes hay que trabajar, trabajar y trabajar. Yo me levanto y ya estoy pensando en Vulgarcito, estoy pensando en qué voy a tocar hoy, qué voy a estudiar, qué voy a reparar en la guitarra, qué canción hay que escribir, la preproducción, qué bar hay que llamar para ir a tocar, cómo vamos a organizar el próximo concierto. En fin, mientras siguen protestando dicen que Vulgarcito nació de las circunstancias que vive nuestro país. Porque tenemos contra qué cantar, si estuviéramos todos en paz, a la final estaríamos muy aburridos. No es que... Si, tendríamos un grupo de avaladas, algo así. Y muy seguramente no existiría el demonio, ni los otros personajes que constantemente adoptan en el escenario. Y muy seguramente no llamarían la atención. Desde Bogotá, Isabel Cristina Ramírez, testigo directo. Bueno, y nosotros que pensábamos que los rockeros extravagantes eran una especie en vía de extinción. Pero ahí están, vivitos y cantando. Gracias.